Ante la cercanía que mantienen los grupos de autodefensa a la cabecera municipal de Uruapan, luego de que el lunes pasado ingresaron a la tenencia de Jicalán y que se mantienen en otras cuatro tenencias de esta ciudad, los ciudadanos mantienen una tensa calma pues luego de los rumores que se han dado temen la entrada de estos grupos a la localidad y con ellos se puedan dar enfrentamientos. En un recorrido por las principales calles de esta ciudad se pudo observar que la afluencia de gente es menor pero se siguen haciendo las cosas como de costumbre, algunos ciudadanos opinaron que salen por necesidad, que si no tuvieran motivos se quedarían en sus casas, asimismo opinaron que a pesar de que se han visto las cosas más tranquilas luego de que las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad, se han suscitado una mayor cantidad de robos en casas habitación y algunos establecimientos, otras personas indicaron que si ingresan los grupos de autodefensa esperan que se den las cosas con tranquilidad sin violencia, ante ello la mayoría coinciden en que se encuentran tranquilos pero alertas para cualquier situación que se pueda dar, finalmente algunos comerciantes no se mostraron tan contentos pues mencionaron que sus ventas han ido a la baja y la inseguridad es uno de los factores, asimismo el turismo ha disminuido considerablemente por lo que indicaron que si entran los autodefensas, Uruapan vivirían momentos de inestabilidad. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez.